En el despelote municipal del tránsito que vive nuestro municipio, al parecer la justicia no es para los de Ruana, pero tampoco para los de Corbata. Y es que en redes sociales circulan imágenes del carro en el que se moviliza el alcalde municipal Manuel Felipe Quintero, mal estacionado en pleno centro de Sevilla. En estas fotos puede verse que el vehículo está sobre la cebra peatonal en el cruce entre el palacio municipal y la esquina de la cascada. Esto ha generado una ola de críticas en las redes sociales, asegurando que es el primer mandatario el llamado a dar ejemplo. Desde que conocimos esta publicación en redes sociales nos comunicamos con la oficina de prensa de la alcaldía para conocer una respuesta a esta grave denuncia. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Esta situación recuerda lo ocurrido con la administración anterior cuando una persona que se desempeñaba como coordinador de tránsito estacionó mal su vehículo y en su momento la administración decidió imponerle una multa al funcionario. ¿Actuará de la misma manera la actual administración? Seguiremos atentos a conocer una respuesta a este caso. De la misma manera, una situación similar se presentó en la mañana de hoy cuando frente a la basílica el vehículo del obispo y algunos sacerdotes que asistían a la posesión del nuevo párroco de la basílica se encontraban mal estacionados sobre el paso peatonal. En este caso, la justicia no es para los de ruana ni para los de corbata, pero tampoco para los de sotana. JCH Noticias Por ser delicioso y de la mejor calidad, mi café es La Mina, el que tomo en mi casa, en mi finca o en la oficina. Café La Mina, de venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman Café La Mina, 100% sevillano.